hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a hablar del café americano o long black qué es cada uno cómo se preparan son lo mismo y además vamos a compararlo con un café filtrado y ver sus diferencias vayamos brevemente con la historia del americano como ya hemos hecho con el flat white y más recientemente con el cappuccino así que si no viste estos vídeos que los voy a dejar por allá abajo en la descripción se dice que el café americano viene de italia en la época de la segunda guerra mundial al parecer los soldados estadounidenses basados en la zona les costaba bastante trabajo acostumbrarse a la intensidad de un espresso ya que en eeuu se bebía únicamente café de filtro hasta el momento porque comenzaron a pedirle a los baristas que lo diluyan un poco y los italianos se lo servían con un poco de agua caliente aparte para que le agreguen a gusto desde entonces los italianos le empezaron a decir café americano y luego se adaptó en todas partes del mundo qué tan cierta es esta historia no lo sabemos pero se ha mantenido en el tiempo un café americano entonces es un espresso diluido en agua caliente sí correcto las proporciones de esta bebida no son muy claras hoy en día se ve en diferentes volúmenes generalmente bastante grandes y según la historia se prepara extrayendo primero el espresso y luego agregándole agua caliente y cuál es la diferencia entonces con un long black bueno en esencia son prácticamente lo mismo pero el long black es una receta que surgió en australia ellos se acostumbran a utilizar una taza de cappuccino que van entre los 150 a 180 mililitros aproximadamente a éste se le agrega 100 a 120 mililitros de agua caliente y por arriba se le coloca un doble ristretto o doble espresso nosotros le colocamos un doble espresso que la cantidad exacta va a depender de la receta que estés usando preparándolo en este orden primero el agua y luego el café por arriba hace que se retenga la crema del espresso intacta por encima que para servir en una cafetería hace que se vea mucho más lindo y los aromas también quedan atrapados en esta espuma por lo que puede ser más aromático también ahora cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de preparar un americano o long black primero obviamente como repetimos siempre lo más importante es tener una buena calidad de café ya que es toda nuestra bebida al no mezclar el café vamos a sentir todo y cada uno de sus sabores intactos así que es muy importante tener bien calibrado el espresso con una receta adecuada para el tipo de café que estés usando que desarrolle todo su potencial y quede delicioso si querés saber más sobre esto te voy a dejar allá abajo la lista de vídeos de preparación de espresso que tenemos por acá y nuestro curso de barismo donde vemos todo esto en detalle luego el agua caliente que le vamos a agregar también debe ser de una muy buena calidad mineral y la temperatura no debe ser muy caliente alrededor de los 70 grados es lo ideal además si puedes calentar el agua en una pava aparte va a ser mucho más rico que usar el agua directamente de la máquina de espresso sobre todo si estás haciéndolo en tu casa donde la caldera de tu máquina no tiene tanto movimiento y recambio comparado con la de una cafetería bueno en qué diferencia tiene entonces con un café negro normal la forma de preparación ahí vamos a estar comparando una máquina de espresso contra un método filtrado en eeuu si pedís un café negro te dan un café filtrado en italia si pedís un café negro te dan un espresso tiene que ver con la cultura un mismo café preparado con espresso y en filtro puede ser bastante diferente en espresso tenemos segundos de extracción y mucha presión con una molienda muy fina y en los métodos filtrados tenemos bastantes minutos de extracción sin presión más que la propia gravedad y una molienda bastante más gruesa por ejemplo con este café de burundi cuyas notas de cata son toffee pomelo rosado el grey y bergamota al prepararlo con la quemex un método de filtrado de vertido manual se siente mucho ese cuerpo tipo té y ese toque cítrico de la bergamota y el pomelo se siente muy delicado y exótico en cambio al prepararlo con espresso esa nota a toffee se siente un montón resalta mucho ese gustito dulce a caramelo y a la vez presenta ese cítrico del pomelo y aunque le agregamos agua a este espresso para hacer el long black tiene un cuerpo más pesado que el filtrado más intensidad también ahora que son bastante diferentes esta es una de las razones por las cuales podríamos elegir un long black sobre un filtrado pero también por lo menos acá en argentina hay muchas cafeterías que no sirven filtrados y se centran en recetas con un espresso únicamente o quizás por ejemplo si vas a una cafetería que presentes que no va a ser muy buena quizás te conviene pedir un filtrado ya que estos son un poco más fáciles de ejecutar que un buen espresso que calibrarlo es algo que lleva mucha práctica y experiencia es algo un poco más difícil y ustedes que prefieren un americano long black o café filtrado que se suelen pedir en las cafeterías o que se preparan en sus casas cuéntenme allá abajo que voy a estar leyendo los gente eso ha sido todo por hoy si les gustó este vídeo agradecemos un montón que le den un like que dejen un comentario y suscríbanse si todavía no lo están realmente nos ayuda un montón a seguir haciendo este tipo de contenido estamos a punto de alcanzar los 200 mil suscriptores que es una locura total así que aprovecho para agradecerles infinitamente a cada uno de los que forma parte de ese número y si todavía no estás suscripto dale ya mismo el botón rojo de allá abajo no te olvides de activar las notificaciones así youtube te avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo ahora sí gente me despido nos estamos viendo la próxima por supuesto con más café adiós no